Bueno, ya afortunadamente en cuanto a los pagos, que era la situación por ahí que se había estado comentando mucho en los últimos días, de lo que tenemos registrado, que son 63 mil toneladas, ya afortunadamente ya se ha cubierto más del 85% del pago, 90 realmente, quedando pendiente nada más, bueno pues esa ampliación de volumen, que son 25 mil toneladas más, resultado pues de la gestión que hiciera el gobernador Jorge Herrera Caldera, para que ya en inmediato en los próximos días pues comience a copiarse ese volumen, que sabemos pues también va a tener un impacto muy positivo. ¿Por qué lo decimos? Porque desde hace dos semanas, precisamente cuando se diera el anuncio de la ampliación del volumen, pues el precio del frijol repuntó, a lo mejor, bueno pues sí, la verdad es que repunta de manera considerable, y eso pues le da también cierta certidumbre a los productores y a los acopiadores que van a adquirir el frijol, de que pues tenga un precio por arriba de lo que bueno en los meses de enero y febrero se ha venido comprando.